Presentamos, entrevista. Definitivamente, pues la Asamblea no tiene nada que ver, no tiene, digamos, que opinar. Esto es un tema realmente penal, así que esto pasa nuevamente a la justicia. Sí, fue innecesario realmente que la señora jueza haya enviado a la Asamblea. Y ayer el Pleno cumplió aquello que la Constitución manda, el artículo 120, numeral 10, es claro, es específico, no caben interpretaciones. Y el señor Rafael Correa es expresidente y por tanto la Asamblea no tendría que dar ninguna autorización. Así que estamos en la línea correcta y pues bueno, ahí vamos, yo creo que nuevos vientos soplan en la justicia ecuatoriana. El pedido entonces retorna, la jueza Daniela Camacho, ¿cuál sería el siguiente paso, asambleísta? Indudablemente, dicen que viene la audiencia de vinculación, así que estamos esperando la convocatoria de la señora jueza. Estamos listos para asistir a esa audiencia en donde definitivamente con los elementos de convicción que nos ha dicho el señor fiscal general que existen y que existen suficientes en un caso realmente vergonzoso que nos apena y nos duele a los ecuatorianos que un presidente en ese momento en funciones haya utilizado la estructura estatal para perseguir, para secuestrar a un ecuatoriano en otro país. O sea, es un tema que realmente nos duele que haya ocurrido y que está ocurriendo, pero que hacemos votos porque la impunidad no sea para que la justicia brille. Así que estamos listos para asistir a esa audiencia en donde el fiscal general tiene que lucirse presentando todos estos elementos de convicción que le permitan entonces a la señora jueza tomar la decisión de vincular al expresidente Rafael Correa en ese juicio. Entonces, asambleísta, de acuerdo a sus comentarios, debo de entender que no existe persecución, como lo afirma el exmandatario. De ninguna manera, no existe ninguna persecución al señor. Aquí lo que se está demostrando es que nadie debe estar por encima de la ley, nadie debe estar por encima de la constitución, que la justicia tiene que ser independiente y que se tiene que aplicar por igual a todos los ecuatorianos. Aquí nadie debe tener patente de corzo. Y hay que decirle al expresidente Rafael Correa, se le acabó la época en que usted estaba por encima de la justicia, en que usted mandaba, en que usted ordenaba, en que usted dictaba las sentencias en una sabatina. Ahora llegó el momento de sacar esa mano verde, esa mafia enquistada en la justicia. Hemos empezado el proceso, está por verse más adelante. Hay unos retos gigantescos que tenemos que lograr los ecuatorianos, es que todos aquellos que le robaron al pueblo ecuatoriano vayan a la cárcel. Que todos aquellos que cometieron delitos utilizando la estructura estatal, el poder estatal para perseguir y para afectar a los ecuatorianos, vayan a la cárcel. Ay, pero nos queda una tarea gigantesca, ecuatorianos, en la cual la justicia y todos los elementos que están involucrados en esa justicia y todos los órganos de control, ayuden, nos ayuden a los ecuatorianos a que nos devuelvan lo robado. Esa es una gran tarea que tenemos aún. ¿Asamblista, hay confianza en la justicia hoy? Empezamos a recuperarla, pero falta mucho. Falta mucho por conseguir, pero ya se han dado estos pasos que son muy importantes. El juicio a Glass, yo creo que puso un elemento importante. Esta vinculación que ha solicitado el fiscal general para el expresidente Rafael Correa es muy importante. Pero recordemos que en manos de la Fiscalía General del Estado ya hay, existen algunos procesos en los cuales el expresidente Rafael Correa también tendrá que responder. Y otros exministros, exfuncionarios altos del gobierno anterior, de estos 10 años de la mano verde correísta, que se enquistó, que se tomó y que contaminó a todas las instancias y las funciones del Estado, y cuya mano verde no solamente que fue suficiente en el Ecuador, sino que también se extendió internacionalmente, todos esos, toda esa pandilla, todos estos mafiosos que se enquistaron en las instituciones, tienen que responder a la justicia, así que este proceso recién empieza. ¿Hubo confrontaciones ayer asambleístas en el legislativo? ¿Hubo heridos? ¿Hubo violencia? Al interior del Pleno no. Lo que tenemos entendido es lo que hemos visto a través de los medios, de acciones de fuerza, de una, no sé si extrema, pero bueno, de una manifestación de violencia en las afueras de la Asamblea, cuando algunos asambleístas forcejearon, ejercieron presión sobre el cordón policial. Así que bueno, dejamos a las autoridades que hagan la investigación que tenga que hacer y que los responsables de esos hechos, pues también respondan a la justicia. Los responsables, porque algunos se acostumbraron a que eran los dueños del país, a que mandaban en todas las instancias, a que se hacía su voluntad, se acostumbraron a eso, pasaron por encima de la ley, no respetaron a las personas, no respetaron a las instituciones, pero ahora qué pena, exigen que haya el debido proceso, ahora exigen que haya debate, qué bueno que por fin lo hayan entendido. Asambleísta, con respecto al posible juicio contra María Fernanda Espinosa, ¿cuál es su posición al respecto? Hay también elementos suficientes para llevar a la señora ex canciller a un juicio político, pero aún en la asamblea, aunque a veces soplan ligeros vientos de cambio y de deseo de fiscalización y de control político real, como sucedió ayer, después de un ejercicio un poco raro de la sesión anterior, a veces sentimos que estas fuerzas, que llegaron siendo una sola como oficialistas, en donde digo siempre, hay los correístas de Moreno y los correístas de Correa, a veces se juntan, a veces hacen espíritu de cuerpo, a veces vuelven a influir con esas ganas de encubrir, con esa sensación, con ese sentimiento de complicidad, para proteger a unos y para protegerse a sí mismos. Así que esperamos que en esta solicitud de juicio político, a la señora ex canciller, no prime ese sentimiento de complicidad, ese sentimiento de protección y de autoprotección de algunos. Y esta designación como presidenta de la Asamblea General de la ONU no exime a la ex canciller para que se dé este juicio político, que sería por incumplimiento de funciones. Se escucha sobre el caso de Julian Assange, también sobre el tema de la frontera norte. Indiscutiblemente, es una sensación que tenemos todos los ecuatorianos de una ex canciller que fue un verdadero fracaso en su rol de ministra de Relaciones Exteriores. Un verdadero fracaso. No cabe explicar en qué fue, porque ya fue un fracaso en todos los objetivos grandes y los propósitos que tiene que cumplir una canciller en ese nivel. Hay elementos suficientes, hay un deseo profundo de los ecuatorianos de saber que ya se fue a las Naciones Unidas, pero que una censura, que ese voto moral de sancionar a los inectos, de sancionar a aquellos que le fallaron al pueblo ecuatoriano, de estas personas que no sabemos a veces en dónde están, a quién responden, si responden a los intereses de los ecuatorianos o estaban en una posición para defender a dictadores como Maduro, como el presidente de Nicaragua. Esa sensación tremenda que tenemos los ecuatorianos de las fallas, de cuánto fracasó la señora ex canciller en todas estas funciones, de esa parte humana tan triste de los familiares del equipo periodístico del comercio que nunca entendieron, que nunca sintieron el apoyo de una canciller que debió estar ahí para darles protección, para darles salida, para darles mecanismos claros en esta relación con Colombia, en esta búsqueda primero de sus familiares, luego de sus muertos que todavía no los pueden tener para darles cristiana sepultura. Cosas como esas son tristes también, son como el complemento de todo este proceso de ineptitud demostrado y de inhumanidad, de falta de sensibilidad demostrado por la señora. Quiero agradecerle asambleísta por habernos acompañado esta mañana. Encantada de haber estado aquí, muchísimas gracias. Madre Montaño, asambleísta independiente, son las 7 de la mañana, 35 minutos, hacemos una breve pausa, regresamos con más información. No se vayan.